Y las memorias, como diría Pablo Barri, tienen que ver con los goles, por supuesto, minuto 3, largo envío, se duerme el central, Flores, no sale Muñoz, y el que aprovecha la situación es Fierro, Juan Fierro, con ese toque de derecha sutil, el pique, la aceleración de la pelota, que como decíamos, queda entre el central y el arquero, el que aprovecha llegando de frente es el goleador, que así definía. Pero taso largo de Sánchez Capdevila, para Callejón, pase atrás, cuando salía el cruce, el lateral de Ríos tardíamente, no cerraba tampoco bien Portillo, y antes que pueda cruzarse Flores, aparece Celerino, de carrera, a la carrera, perdón, y de derecha, de primera, marcando los aceros. Faltaban 4 minutos, Bolívar había perdido la profundidad y la claridad de ataque que había mostrado en el primer tiempo, notoriamente, pero aparece otra vez el goleador, que no puede en primera instancia, con un cabezazo que termina siendo casi un pase, para quien era su compañero de ataque en el partido, Hugo Vargas, llega otra vez la pelota para él, quien oficia como tal, de goleador.